Historia de amor, Ariadne Díaz y Marcus Ornelas. Ariadne Díaz y Marcus Ornella se conocieron en 2013 cuando ambos habían terminado con sus exparejas. Todo comenzó en la fiesta de una revista. Luego de platicar toda la noche, él la invitó a una obra de teatro donde actuaba e intercambiaron teléfonos para ponerse de acuerdo. Sin embargo, ahora reconocen que solo fue el pretexto para seguir en contacto. En junio de 2014, comenzaron a salir y pronto descubrieron que les gustaban las mismas cosas y aún sin confirmar el romance, Instagram se convirtió en el reflejo de lo bien que la pasaban juntos. Fue hasta que un Te amo, Marcus Ornelas, escrito por Ariadne en 2014, confirmó su relación y en noviembre de ese mismo año, la pareja dio una gran noticia a sus fans. Esperaban a su primer hijo y ya tenían el nombre. Desde que salimos la primera semana, hablamos de bebés. Yo le pregunté que si le gustaba el nombre de Diego y él me dijo que sí, porque su hermano mayor se llamaba así y lo quiere mucho. Así que cuando supimos que era niño, le empezamos a decir Diego, contó Ariadne durante una entrevista. El 11 de mayo de 2016, Ariadne y Marcus se convirtieron en padres y su pequeño hijo se convirtió en una verdadera estrella. Ahora, juntos forman una de las parejas más lindas del espectáculo y luego de tres años juntos, anunciaron de la forma más romántica que se casarían. Marcus le entregó el anillo de compromiso en plena celebración de su cumpleaños número 33, con lo que ella no pudo contener las lágrimas de felicidad. ¿Quién no quisiera un amor como el suyo? Si te gustó nuestro video, no te olvides de darle like, compártelo con todos tus amigos y suscribirte a nuestro canal. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!